en su contra por el caso de defraudación aduanera La Línea, programada para este lunes. Galindo fue el abogado defensor del general Efraín Ríos Montt y de Bayron Lima, muerto en julio pasado durante una trifulca en Pavón. 6 de la mañana con 15 minutos tenemos más información y es que fiscales del Ministerio Público presentaron ante el Tribunal a un experto en análisis criminal de la CICI quien presentó un informe pericial. El mismo detalla las llamadas telefónicas entre la exmagistrada Claudia Escobar, el exdiputado Budi Rivera y el abogado Bernal González. Escúchelo usted. El análisis presentado ante el tribunal fue basado en dos eventos. Uno se refiere a la discusión de un recurso de amparo y el otro a la elección de magistrados. El experto Héctor Blanco explicó que el número telefónico 599-005-03 en la operadora aparece a nombre del Congreso de la República y era usado por Bernal González. De esa cuenta se analizaron los mensajes de conversaciones entre él y la exmagistrada Claudia Escobar. Hay otro número, 555-414-94, identificado como González Guayo, localizado en una extracción que se le hizo al teléfono incautado a Budi Rivera. Hay una serie de hechos que llegan a llegar a una persona con una otra, por el hipocorístico, por el grado académico, por la interlocución con él, se deriva que hay alguna relación. La relación de las llamadas telefónicas entre los dos acusados y Claudia Escobar se realizaron desde el 27 de septiembre al 9 de octubre del año 2014. La investigación señala que entre el 27 y el 30 se concentraron las llamadas en duración y frecuencia. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede también a nivel departamental. Colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre para conocer sus titulares esta mañana. Crece temor por violencia en Izabal. Van 195 crímenes en lo que va del año. Un hombre fue linchado en Livingstone el martes por la noche. Mientras que las autoridades señalan una reducción en la incidencia criminal en el país, en Izabal la violencia sigue cobrando víctimas, pues en lo que va del año se han registrado 195 muertes violentas, entre estas la de un hombre que fue linchado la noche del martes último en Livingstone, Izabal. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y un total de siete bloqueos de carreteras se desarrollan en el área de la ruta El Salvador en jurisdicción de Jutiapa. Los vecinos y pilotos exigen la reparación de la carretera, la cual se encuentra en pésimo estado y no es atendida por las autoridades. El malestar crece cada día en Jutiapa por el mal estado de la carretera de El Salvador. Hoy se realizaron siete bloqueos por parte de los vecinos y transportistas. Yo estoy en el apoyo y pienso lo mismo de todos los compañeros que están bloqueando las carreteras. Luego que el ministro encargado de las carreteras no está haciendo nada. El llamado al presidente de la República, que sepa que nosotros no somos un programa de televisión, que nos ponga atención y que tome las cosas en serio porque nosotros no estamos jugando. Pero ¿cómo? Porque ya van tres acciones o tres medidas, de hecho, de parte de la sociedad civil. Si ya hoy ya no fue uno, fueron dos, fueron siete bloqueos los que se realizaron. No se ve respuesta aún de las autoridades, del gobierno, para poder responder a las necesidades y la petición de un pueblo de Jutiapa, que está cansado de estar transitando prácticamente en baches, en hoyos, porque no hay por dónde pasar. En los próximos días se anuncian el cierre de fronteras por tiempo indefinido. Si no se agiliza la reparación de este tramo, que se encuentra en pésimas condiciones. Nosotros como pilotos estamos exigiéndole al gobierno central y al ministro de comunicaciones que nos arregle la calle, porque la verdad es que nosotros transitamos aquí a diario y esta calle da un asco. Yo soy un trabajador, pero como trabajador sé que el bus es algo que me da de comer, es la cuma, con lo que salgo a ganarme el pan de cada día. Mañana con 18 minutos, información departamental que compartimos con ustedes a esta hora. Y llegó el momento de irnos a las calles. Jorge La Guardia, como siempre, tiene información para nosotros, así que los saludamos como cada mañana. Buen día, Jorge. ¿Dónde estás ubicado? Cuéntanos. Bienvenido, adelante. En Texaco seguimos elevando el nivel. Texaco presenta el reporte del tráfico. Muchas gracias, compañeros. En realidad me da mucho gusto saludarlos y verlos con esa energía que los caracteriza a pesar de una jornada intensa ayer. Una jornada que nos dejó con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso no es todo, eso se va a potencializar en más sonrisas en niños, que sin duda alguna esta actividad va a impactar. Así que también a las personas que están en casa, que disfrutaron de este acontecimiento ayer, pero hoy ya se preparan para irse al trabajo, a sus actividades escolares, a sus actividades familiares. Pues bueno, nos toca también dibujarles una sonrisa a pesar de los incidentes del tráfico. Y por eso estoy en un punto estratégico, para poderles mostrar qué es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. En este momento, pues, la calzada Roosevelt se detiene momentáneamente, pero también hasta este momento hay fluidez. Fueron de siempre, bueno, la recomendación es salir temprano. Las personas que salen temprano tienen la oportunidad todavía de encontrar oportunidades para poder circular con mayor facilidad. No así algunos reportes que ya nos están llegando en algunos sectores de la ciudad. Hay un problema sobre el periférico, es muy importante que lo tomen en cuenta. Más que todo, sobre la segunda avenida y tercera calle de la zona 2. En la zona 2 se está generando este pequeño problema, por ende, está afectando la parte norte del periférico. Recomendación, señores, otro de los programas grandes, al final de cuentas, es que muchos guatemaltecos nos detenemos, observamos y eso también hace que se afecten las dos vías. Tomemos en consideración esto. Si no es en nuestra vía que nos está afectando, pues circulemos para que los demás ciudadanos y las demás personas que están transitando puedan llegar sin ningún inconveniente. Por el otro lado, el Boulevard Frutal hacia Ciudad Real y Villa Hermosa. Ya nos están reportando también algunos problemas por ahí, algo que es cotidiano. Pero bueno, ya también las personas que viven por el sector, ya lo saben, muchos se preparan y salen muy, muy de madrugada para poder llegar a su destino final dentro de la ciudad capital. Otro problema reportado, es muy importante que lo tomemos en consideración, porque se trata de un pequeño incidente en el kilómetro, a ver, en Ruta del Atlántico. El problema es en Ruta del Atlántico, el problema está llegando hasta el kilómetro 14.5 por un accidente entre dos vehículos. Un vehículo particular y uno del transporte público y también la misma recomendación, afortunadamente, en este incidente no se están reportando heridos. Son problemas nada más de infraestructura, de los vehículos, de golpes. Sin embargo, está detenido el tránsito y ustedes ya saben el protocolo, el seguro y todo lo demás. Por ende, está causando problemas, pero también pasa lo mismo. Las personas que están circulando en la vía contraria se detienen, toman la respectiva fotografía y eso genera cola en ambas vías. Así que la recomendación nada más, en estos sectores, tómenlo en cuenta para tomar otras rutas, pero si usted está en el sector o va a pasar por el sector, no se quede viendo. Pase adelante y circule y va a ver que nos va a ir mucho mejor. Así que por el momento, a esta hora de la mañana, es el reporte de tránsito, compañeros. Yo regreso con ustedes al Cestral. Saludos. Gracias por la información, Jorge. Y nosotros agradecemos a Texaco, como siempre. El reporte del tráfico fue una cortesía de Texaco. Texaco, 81 años en Guatemala. Y seguimos brillando. 6 de la mañana con 21 minutos. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero continuamos con más. Tenemos que hablar de lo que ocurre en el mundo. Al regresar, más noticias. Cuando volvamos, Estados Unidos se prepara para la inminente llegada del huracán Matthew. Además, el tifón Chava azota las costas de Corea del Sur, en donde provocó inundaciones y varios muertos. El tifón Chava azota las costas. Azúcar de caña. Azúcar de Guatemala. En LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento. Es energía confiable que solo la batería líder te puede dar. LTH, que con su tecnología Power Frame es mucho más potente y duradera. LTH es tecnología, experiencia y confianza. LTH, energía que no se detiene. LTH es una marca de Johnson Controls, líder mundial en baterías. No es suerte, es trabajo duro, sin conformarme con cualquier cosa, solo lo mejor. Es por eso que tomo Geriatric Pharmaton, el único multivitamínico con ginseng G-115, que mejora mi rendimiento y ayuda a mantener mi concentración. Pharmaton, sigue adelante. Y para tu desempeño físico, Pharmaton Vitality, con ginseng G-115. No te pierdas la serie que renueva tu vida. Te doy lo que pidas, pero primero perdonas, ahí te están formando. Pero aquellos que sabemos que de Dios hemos salido, eso nos inspira a ser mejores personas cada día. Nosotros estamos en el juego de la vida y los campeones somos aquellos que hemos aprendido a pensar y a estar contentos todos los días de nuestra vida, sin importar nuestra situación. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Gracias por acompañarnos. 6 de la mañana, 24 minutos. Calzar Luzbel en su pantalla. Nos da mucho gusto poder compartir esas imágenes con todos ustedes y que puedan a través de las mismas darse cuenta de cómo está sucediendo la situación del tráfico a esta hora de la mañana, si complicado el ingreso a la ciudad capital. Y comenzamos entonces con el repaso informativo. Siempre, si usted acaba de incorporarse, le damos un resumen de noticias. 18 grados la temperatura actual. Veme Noticias con la información. Los titulares. La presidencia no ha llegado todavía a ninguna petición de esa naturaleza y como ustedes recordarán, hace varias semanas planteamos que todo se está trabajando en base a políticas públicas. El presidente Jimmy Morales señaló que no ha recibido ninguna solicitud de exonerar impuestos a restaurantes, fulanos y menganos. La defensa que cada quien hace, cada quien es responsable de hacerla. Y si tenemos que utilizar a veces horas de la noche o fines de semana para hacerlo, se debe hacer. Suspendida quedó la audiencia que se llevaría a cabo por el caso conocido como el bodegón. La misma se reanudará esta jornada. Yo ya no puedo seguir con ese compromiso. Yo sé que él en un momento me va a cancelar cuando pueda liberarse sus cuentas bancarias, pero por el momento yo ya no puedo continuar prestando servicios profesionales mientras no se cancelen esos servicios profesionales profesionales. Bueno, estamos a pocos días de que se presente la acusación en el caso de la línea. Abogado de Oto Pérez renuncia a la defensa técnica. La iniciativa para reformas al sector justicia ingresó al Congreso en un acto protocolario con presencia de las máximas autoridades de gobierno. Además de nuestros temas, presidente Morales vuelve a reunirse con jefes de bancada para pedir apoyo en la aprobación de iniciativas de ley. En Noticias del Mundo, Estados Unidos se prepara para esta inminente llegada. Hablamos del huracán Maffi. Y el tifón Chava azotó a la costa de Corea del Sur, donde provocó inundaciones y varios muertos. En Noticias del Deporte Nacional, le presentamos cuáles serán estas fechas en las cuales la selección sub-17 estará jugando dentro del clasificatorio Unca. Y también hablamos de las eliminatorias Rusia 2018. En Noticias del Mundo, el espectáculo México amanece de luto. Y es que la leyenda del cine mexicano Mario Almada fallece a los 94 años de edad. Bienvenido Ronald, buen día. Agradecemos por supuesto a todos los que participaron en esta nueva edición. Decimo octava del MacDía Feliz. Ayer se realizaba con total éxito una nueva oportunidad para seguir ayudando. Muchas gracias a toda Guatemala que se une una vez más para poder mostrar su solidaridad y por supuesto esta ayuda que le llega a tanta gente que lo necesita en nuestro país. Un gracias muy grande para todos ustedes. Así se vendía el primer Big Mac ayer a las 9 de la mañana. Acto que se repetía en todos los McDonald's del país. Una importante cifra de Big Mac que se traduce en sonrisas para todos los guatemaltecos. Gracias a la gente que participó. 6 de la mañana con 28 minutos y ahora sí vamos a hablar del tránsito. Pedro Chandiano tiene información importante a esta hora de la mañana. 6 y 28 de la mañana y así es. Bueno, siempre el tránsito importante. Ayer fue un día bastante pesado en algunos puntos de la ciudad. Pero bueno, ya se acerca el fin de semana. Hoy es un día totalmente diferente. Siempre el clima a veces hace de las suyas. Y por eso hemos seleccionado algunos puntos importantes en Misco. Tenemos entonces la final de la calzada Roosevelt. Hasta el momento tenemos un tránsito bastante fluido. Carril reversible también ya está activo. Y en este punto de Misco no hay tránsito incluso. También ahora en el final del Bonino de las Flores que está entrando.